hola bellas bienvenidas yo soy damar y hoy traigo reseña de esta hermosura de brocha de michael todd beauty es el sonic blend les voy a mostrar que también me llegó este es un detox limpiador profundo para el rostro y también una mascarilla bueno con esta hermosura de brocha que se llama sonic blend en la página ya tienen siete colores amigas súper hermosos así que trae el manual un año de garantía esto es recargable porque esta es la brocha del futuro amigas y bueno trae un porta brochas o puede llevarlo usted para donde quiera y eso es buenísimo porque no se le va a dañar la brocha para nada tiene dos seguros que van a mantener allí la brocha y mire qué color me llegó a mí yo estaba que súper mega emocionada y definitivamente es hermosa esta brocha y la brocha o las cerdas de las brochas amigas son sumamente suavecitos los cabellos con una tecnología amigas antimicrobiana que el cepillo permanece por más tiempo limpio verdad de lo usual que su cepillo regular bueno tiene tres velocidades y luego usted lo apaga obvio verdad 400 micro movimientos amigos por segundo así que puede aplicar usted contorno base líquida iluminador todo lo que sea en crema lo puede aplicar pero también puede aplicar polvos porque tiene tres velocidades esta brocha amigas con su tecnología de aplicar o dejar ese acabado tercera dimensión en el rostro simulando el acabado de un aerógrafo para que usted me entienda mejor en sí la brocha la forma y lo largo de la brocha en mi opinión está perfecto está muy bien la brocha no pesa demasiado amigas el precio de la brocha en la página está a 79 dólares venden productos de todo un poco bueno vamos a utilizar la brocha y lo que hago yo es aplicar fijador de maquillaje mi rostro para que se difumine muchísimo mejor pero esto no es necesario estoy dando más hidratación humedece un poco la brocha y comenzamos a aplicar la base para difuminarla muy bien bueno tenemos que tomar la brocha en mi opinión muy muy leve no tenemos que presionar ni nada porque la brocha hará todo ese trabajo completo amigas algo súper impresionante yo estaba con esa emoción de cómo sentir en mi rostro y todo eso y dejen de decirles algo que hasta me relajaba esa brocha porque te da los movimientos así muchísimos verdad entonces tu piel al sentir los movimientos a la vez yo sentí que andaba en un spa que me estaban haciendo masajes porque es algo súper rico que uno siente y a la vez estamos aplicando el maquillaje entonces vamos a aplicar ahora nuestro corrector a la vez iluminación en el rostro porque puede aplicar usted lo que guste todo lo que sea en crema también puede aplicar polvos como lo mencioné anteriormente y para que usted vea es que el difuminado amigas es es increíble porque estamos difuminando demasiado esa base demasiado esa iluminación y les menciono que si usted tiene piel muy grasosa o los poros muy dilatados esa línea de expresión esto sí que le va a ayudar bastante porque está difuminando demasiado tratando de que quede la piel digamos perfecta esta brocha me fue enviada amigas no me está pagando por hacer este vídeo yo recibí el producto completamente gratis mi opinión es ya sabe honesta y bueno vamos a decir lo que es verdad así que puede ver usted que se difumina todo muy muy bien lo único que la brocha obvio que es una brocha demasiado avanzada y si usted le encanta maquillar a otras personas esta brocha tiene que comprarla tiene que tratarla le va a ayudar bastante a que esas pieles queden guau al 100% verdad y si me encantó enlace directo en la caja de información a la página y voy a dejar también redes sociales de la página y todo para que pueda ver otros vídeos tienen muchísimos productos y usted puede ver el acabado en mi piel quedó perfecto muchas gracias por haber estado aquí si le gustó el vídeo dedito arriba comentario comparta besotes bendiciones chao